¡Adiós, amigos! 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 ¡Gracias! 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 La verdad no lo entiendo Dime mujer, que se pasa Porque todos se dividen conmigo Se trata de mí el cuerpo de mi alma Como yo me entregaré mi amor conmigo Entrega de mí el cuerpo de mi alma Como yo me entregaré mi amor contigo Ya no te vengas mi amor Yo soy uno más Dime mujer, que se va a abrazar Como yo me entregaré mi amor conmigo Entrega de mí el cuerpo de mi alma Como yo me entregaré mi amor contigo Dime mujer, que se va a abrazar 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!